¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y también está aquí la conductora oficial de este programa, Lourdes Rosales. ¿Cómo estás, Lourdes? Encantada de estar con ustedes, contentísima porque iniciamos una semana un tanto complicada por el clima, pero de lleno con un tema por demás interesante. ¿Y qué mejor? Acompañado de todo mi equipo de producción que de verdad son súper profesionales y un invitado de lujo, ¿no es así, Don Aji? Claro que sí. Aquí en cabina nos está acompañando Carlos Rizo, estilista y consultor de imagen. Y nos viene a hablar de estilo de cabello en hombre. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Don Aji. Hola, Lulú. Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Me encanta la idea porque normalmente pensamos en las damas y podemos tratar dentro del tema un poquito también, pero vamos a enfocar el día de hoy a lo que son los caballeros. Por ahí los hijos, los primos, los hermanos, los papás, los maridos. Tenemos que tenerlos siempre muy bien arreglados. ¿No es así, Carlos? Así es, Lulú. El cabello en nuestra imagen personal es de suma importancia en nuestra vida personal y profesional, no de una manera superficial y frívola, sino que queremos comunicar al resto del mundo lo que decimos y hacemos. Queremos vernos bien, sentirnos bien, elevar nuestra autoestima. Estos son algunos de los aspectos que el hecho de que lleves un buen corte hace que te sientas mejor. Exacto. Y yo creo, Carlos, y estarás de acuerdo conmigo, que uno de los puntos principales es ese cuidado del cabello. Antes de iniciar con lo que sería ya un posible corte, un look, lo importante es qué cuidados debemos de tener, sobre todo en caballeros. De repente usan y se quejan de que usan el mismo shampoo de toda la familia. De repente que no hay realmente una sensibilización. Incluso vemos ahorita problemas muy marcados en materia de alopecia, etcétera. ¿Qué nos puedes decir y qué nos puedes recomendar? Es importante usar cuando menos dos shampoos, ya que nuestro cuero cabelludo en la gran mayoría de hombres es graso y muchos de nosotros tendemos a la alopecia. Lo ideal es usar tanto un shampoo antigrasa como un shampoo anticaída, ya que cada uno tiene su función y los resultados son más óptimos. Podemos usar un acondicionador también especializado solo en medios y puntas o solamente en la parte superficial del cabello. Y cuando ya es un problema más fuerte, sí hay que acudir con el dermatólogo. Ahora, ahorita nos decías en el caso del acondicionador que es tan de uso común. ¿Tú recomiendas el que es el shampoo con acondicionador al mismo tiempo, Carlos? No, ese producto de dos en uno realmente va debilitando de manera gradual el cabello y lo hace cada vez más delgado. Por lo tanto, el resultado en nuestros peinados se dificulta cada vez más. Entonces, el hecho de que tengamos el cabello un tanto débil, ¿cómo podemos nosotros fortalecerlo, Carlos? El hecho de que lo tengamos débil, bueno, existen hoy en día shampoos para todo tipo de cabello, cabello grueso, delgado, ondulado. En particular para el cabello débil, usar un shampoo con volumen influye mucho aquí nuestra alimentación. Muchas veces podemos tomar algún medicamento que nos ayuda a que nuestro cabello se fortalezca más. En algún momento yo he recomendado tomar grenetina y existen otros productos como colágeno 100% hidrolisado que vienen en diferentes formas. Y eso también se puede tomar y ayuda a que el cabello pueda estar un poco más saludable, ligeramente pueda engrosarse. Es muy difícil ya que nuestra genética también ahí está presente. Por lo tanto, tratar de ayudar a nuestro cabello si es muy delgado, no llevarlo tan largo, ya que entre más largo lo lleves, el cabello se va a debilitar aún más. Y una pregunta que yo tengo, por ejemplo, tú ahorita mencionabas de la grenetina, ¿hay alguna manera que tú nos recomiendes tomarla? En agua, en jugo, en lo que la quieras tomar, de manera directa la puedes tomar todos los días por la mañana, una cucharita durante un tiempo determinado, no siempre, y te viene bien a tu cabello. ¿La compramos en, por ejemplo, en una cajita esta de gelatina? Sí, o en el mercado venden una bolsita que es como de un cuarto y puedes usar una cuchara cafetera al ras, muy mínima, y es más que suficiente para tomar día a día. Así es. Te ayuda en las uñas y en la piel también. Claro que sí. Fíjate que algo que ahorita comentabas, Carlos, es el hecho de que, fíjate que yo estoy tomando las de colágeno hidrolisado. Y fue increíble la forma en cómo se me dejó de caer el cabello. Sí, es verdad. Es una fórmula sencilla, me tomo una diaria, y entonces ya es que comienzo a, como te dijeran, a notar que cada vez cae menos cabello. Y bueno, si les parece, vamos a continuar hablando de este tema. Nos vamos a enfocar mucho al estilo de cabello en hombre, y nos está acompañando aquí Carlos Rizo y también, bueno, Lourdes Rosales. Y antes de irnos a una pausa, yo quiero presentarte al equipo de aquí, de Radio Mujer, que hace posible que llegue hasta ti toda la información. En los controles está Juan Ruiz, en los teléfonos Mónica Alferes, que ella se está uniendo al equipo de aquí, de Radio Mujer, y la asistencia de producción, Abraham Mendoza. Vámonos a una pausa y regresamos. Recomendación editorial con Lourdes Rosales. Y como cada lunes, recomendamos un libro, porque consideramos que dentro de la cultura, dentro del, pues ahora sí que el acervo que nosotros podamos tener, vas acumulando conocimientos, y los conocimientos pueden ser valiosísimos leyendo libros pequeños, pero con gran contenido. Es el caso del hombre de la armadura oxidada, que yo creo que más de alguno de ustedes ha podido leer, y me gustaría que recomendaran. Su autor es Robert Fischer, y sobre todo, Robert nos establece a través de una analogía. Se me figura un poquito como si fuera una persona de la Edad Media, en la cual trae demasiados, pues ahora sí que instrumentos de guerra, y los va acumulando y acumulando, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cada vez es más complicado el poder moverse, el poder caminar, y eso es lo que nos hace reflexionar en el hombre de la armadura oxidada, que a veces traemos una carga demasiado pesada, una carga que no nos deja avanzar, y que es el momento de ir quitando poco a poco, como si fueran unas capitas en una cebolla, hasta lograr entrar en ese contenido maravilloso que somos todos nosotros. Esta semana, recomendadísimo, el hombre de la armadura oxidada, de Robert Fischer. Y seguimos por aquí con Carlos Rizo, estilista y asesor en imagen, colega y amigo de muchos años. Carlos, estábamos hablando precisamente del cuidado en el caballero, y ahora nos vamos un poquito a, en las diferentes etapas, cómo pueden ser esos cortes de cabello. Si hay algo que yo te reconozco y respeto muchísimo tu trabajo, es la fineza y la asertividad que tienes en el corte del cabello de los hombres, ¿no? O sea, ahora sí que te puedo decir que a lo mejor es más fácil, en un momento dado, quizá enfocarse a damas, pero en el caso de caballeros, tú tienes un toque muy particular. ¿Qué es lo que debe marcar o hace la diferencia en un corte de cabello? Lo que hace la diferencia en un corte de cabello, primordialmente, bueno, es el tipo de rostro, tu tipo de silueta, tu personalidad, tu estilo. En este caso, a los adolescentes les gusta llevar actualmente cortes desconectados, les gusta ir en tendencias de moda. A veces les gusta, en su gran mayoría, llevar como todos van rapados o todos van de cabello largo, como secuencias a seguir, que yo siempre les invito a ser más personales cada uno, más individuales. Ya en tu etapa de juventud, ya eres un poquito más estilizado, alternativo en cierta manera, que te puedes peinar de un lado, te puedes peinar hacia el frente, te puedes peinar hacia atrás o de manera que vaya en faz de tu rostro. ¿Qué recomiendas, por ejemplo, para rostros redondos? Para rostros redondos, el volumen en la parte de arriba les va perfecto porque alargan su rostro y quienes llevan barba, también dejarse un poquito la barba no corta, pero ligeramente larga para alargar también el rostro. Eso les ayuda bastante a crear un equilibrio perfecto. Muy bien. En el caso, por ejemplo, de un rostro ovalado, que en muchas ocasiones consideramos como el rostro más viable o perfecto, ¿qué es lo que estarías tú sugiriéndonos? Los rostros ovalados realmente son, es un rostro que eleva todo tipo de cortes, les van desde los flequillos, los degrafilados, llevar el cabello levantado, llevarlo desconectado, rapado en los laterales como hoy en día, los hipsters. Cualquier corte le va perfecto porque su rostro fotografía muy bien. Ahora, en el caso, por ejemplo, de ahorita la frase, perdón, la palabra que tú nos mencionas, desconectado. ¿A qué te refieres con esa parte de desconectado? Desconectado es como libre, como hacia donde se dirige el cabello. Esto lo utilizan mucho los chicos creativos, los chicos que parece que traen un estilo como que, como me levanté, me vine. Y realmente es un estilo muy singular que cada uno se va creando. Lo mismo los chicos alternativos también lo hacen y creo que lo hacen muy bien. Perfecto. Miren, teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883 o envíenos un WhatsApp al 3310-190712 con alguna pregunta, algún comentario relacionado con el estilo de cabello en los hombres. Y bien, estábamos ahorita ya, exploramos un poquito la parte de lo redondo en cara. ¿Qué hacemos con esas caras demasiado largas? Bueno, las caras alargadas son interesantes, más en México no hay tantos hombres de cara alargada. Creo que son más hombres de cara cuadrada o redonda. Pero bueno, las caras alargadas habitualmente les dan mejor los cortes en capas, cabellos de mediano a largo. Si lo llevas corto, tienes que llevar volumen en la parte de arriba, pero dirigido hacia la izquierda o hacia la derecha. Contrario completamente al que sería la parte redonda, porque si no vamos a alargar, o sea, muchísimo más lo que sería precisamente su rostro. En el caso, nos mencionabas que aquí en nuestro país es más la cara cuadrada. ¿Ahí qué es lo que sugieres? La cara cuadrada pueden ir, las tendencias en moda son tanto los laterales más cortos y la parte de arriba, la parte frontal y coronilla. Lleva mayor cantidad de cabello, mayor volumen. Y ya de ahí nos desprendemos a crear el estilo individual de cada persona en cuanto a hacerlo degrafilado, desconectado, como ya lo había mencionado hace algún momento, cortado con navaja, con tijera, con efectos diferentes o efectos muy personales. También en base a la cantidad de cabello que tengamos. Hay chicos que tienen poco cabello. Bueno, uno trata de hacer lo mejor para que sea un look más ad hoc, se puede decir. Y cuando tienen mucho cabello, bueno, ahí degrafilamos de manera abundante. Y a la hora de peinar, bueno, peinamos ya sea con cera, con gel. Y existen, pues, muchos productos en el mercado también para el peinado. Que eso lo vamos a ver más adelante. Sí, claro. Incluso, por aquí me ha tocado ver el rostro como estilo triángulo. Sí. Ahí, ¿cuáles serían, pues, así, lo ideal para que, pues, luzca, en este caso, un corte de cabello? A estos chicos les va tanto llevar volumen en la parte de arriba, pero también dejar crecer un poco el cabello en la nuca para enmarcar su rostro. Y su rostro tenga mayor proyección. Ah, mira, porque de repente te pones a pensar en todos estos detalles y, pues, ya empezó a ver un toque, ya empezó la palabra estética, ya empezó la palabra, anteriormente nada más era salón de belleza y era más como de señoras. Había peluquería, ya después empezó, se creó la palabra estilista. A raíz de esto, bueno, se empieza a estudiar más, tanto el físico, entonces nos damos cuenta que muchos cráneos tienen, tenemos defectos, me incluyo. Y tratamos. Y yo lo que yo también, porque el otro día me decía, oye, por ahí el remolino con el tú. Le dije, mira, la verdad, desconozco si tengo remolino o no, pero tú trata de controlar esa parte. Claro, exacto. Lo que yo hago cuando llega una persona conmigo, bueno, observo y analizo su tipo de rostro, su tipo de cráneo, que es muy importante también tener un perfil muy, muy correcto, que nuestro corte se vea bien a 360 grados, y que nuestro corte y estilo estén dirigidos a nuestra vida personal, a nuestra vida profesional y que proyectemos lo que somos, ¿sí? En este caso, si es, si trabajas en un corporativo, si eres político, si eres universitario, según en la rama en la que estés en ese momento o en el momento de tu vida, por un lado. Por otro lado, cuando tenemos defectos en nuestro cráneo, bueno, hay que tratar de disimularlos con un corte que se cree un perfil como más exacto cuando nuestra nuca es plana, por ejemplo. Ahí hacemos los cortes como de menor a mayor para crear un perfil como más armonioso. Y eso hace que el look siempre se vea agradable y lindo a la vista y a los ojos de cualquier otra persona. Sí, porque de repente decimos, bueno, que la cabeza está un poco chueca o un poquito deforme, por mencionarlo de alguna manera, y entonces con estos rapadas o con estos cortes, pues que realmente eran para simplemente quitar cabello, pues no nos favorecen de forma sustancial. Vamos a ir a una pausa y regresaremos con este interesante tema. Y ya estamos nuevamente con todos ustedes platicando del estilo de cabello en hombres. Y tenemos pues la presencia por aquí de Carlos Rizzo, que tiene una vasta experiencia precisamente en esta área. Y ahorita nos preguntaban nuestras radioescuchas, ¿a qué te refieres con el corte hipster? Bueno, el corte hipster se caracteriza por su volumen en la parte central y los laterales cortos. O sea, es que es ese como medio rapado de los lados, Carlos. Sí, rapado en los lados y la parte de arriba con mayor volumen. Bueno, ahí ya depende de qué cantidad o qué tipo de cabello tiene cada chico en este caso, ya sea si es un cabello grueso, si es cabello abundante, si es un cabello más débil. Bueno, lo interesante aquí es que se cree esa diferencia entre lo corto corto con lo largo largo y ahí ese choque, pero que finalmente termina armonizando en el rostro. Ah, ok. Bueno, y entonces quedamos en que vamos en la etapa ya, nos platicaste el que le gusta, por ejemplo, al joven adolescente y demás. Ya nos fuimos aún a una parte un poquito ya más madura, más de joven. ¿Y qué pasaría ya con cabellos, por ejemplo, a partir de los 40? Vamos a ver qué nos recomiendan. Yo sé que tiene mucho que ver la actividad de la persona, ahora sí que su estilo de vida, pero qué nos recomiendas o qué nos vamos a enfrentar en esta década de los 40s. En la década de los 40s, realmente lo que pasa, los hombres, tanto hombres como mujeres, buscan la comodidad, ya tienen un estilo más definido, ya tuvieron el cabello corto, ya lo tuvieron largo, ya vivieron la época go-go. Entonces, hoy en día buscan un corte cómodo, fresco, fácil de peinar, que esté de acuerdo a su vida social y a su vida personal. Entonces, los cortes tradicionales, en algún momento con algún toque moderno, viene bien, porque no todo tiene que ser cuadrado, puede ser un corte formal, pero con un toque moderno. Esto hablando como para los ejecutivos, pueden llevar muy bien delineado su contorno en orejas, en la parte de la nuca, pero arriba pueden ir con un cabello más estilizado. Entonces, bueno, ahí estamos jugando un poco con dos estilos. Ahora, ¿cómo puedes definir el cabello influye en que un hombre, caballero, se vea pulcro o no? ¿Dónde lo observas? Justamente en la nuca y en sus contornos. Cuando llevas un corte corto, de preferencia debes ir con tu estilista nuevamente a los 15 días solo para que limpie tu nuca, limpia el contorno de los oídos y tu corte sigue apareciendo como que te lo acabas de hacer. Eso te da una imagen pulcra y limpia. Cuando estás desaliñado, cuando el grooming no lo haces, que llevas pelos como por todos lados. O unas lanitas, les digo yo, en la parte de atrás. Exacto. Esas hay que limpiarlas continuamente y de preferencia que lo haga su estilista porque muchas veces lo hacen los mismos hombres y cuando llegan conmigo a veces se les pasó la mano o hicieron una locura. Bueno, miren, esa es una buena recomendación. Entonces, y entramos en que pues ya pasando esos 40, vienen ya las canas que a diferencia de nosotros, les da como que un toque. Un atractivo. Un atractivo. ¿Qué hacer ya cuando llegas a esa etapa de los 50 y que dices, bueno, a ver, dejo la cana, que me va bien, a lo mejor comienzan a aparecer signos pues ya de calvicie? O sea, ¿qué recomiendas en esos casos? Las canas son elegantes tanto en hombres como en mujeres. Aquí lo interesante es saberlas portar. El secreto está tanto en hombres como en mujeres, que mientras tus cejas sigan siendo oscuras, tú puedes llevar el cabello blanco y lejos de que se vea como un signo de vejes, se va a ver como un estilo, como un estilo de moda. Porque ahí también hacemos un corte moderno, que eso también pasa con las mujeres. Las mujeres que se dejan la cana deben de tener un corte muy moderno para que se vea como con un toque muy actual. Y eso les da como que elegancia, les da juventud, les hace verse atractivas. Y en los hombres, el llevar una cana muy limpia, muy pulcra, usando un shampoo especial para canas, que es de color azul, hace que su cana sea más platina, más cristalina, les da más luz a su rostro. Y pues bueno, hay que saber también combinar los colores. Oye, esto realmente me resulta novedoso en el sentido de que puedes estilizar la cana. Sí. Y nada más es usarlo de uso diario, por ejemplo, el shampoo? El shampoo sí. Muchas veces hay canas que son más, sobre todo cuando son amarillentas o que no son tan blancas o tan platinas, este shampoo les viene bien porque les va haciendo su cana como más cristalina y más blanca en este caso, con más luz. Y eso beneficia. Y cuando llevas la ceja oscura o tu ceja sigue estando del mismo color, nunca te vas a ver viejo. Guau, te vas a ver interesante, como los buenos vinos, ¿verdad? Como los buenos vinos, exactamente. Bueno, aquí nos pregunta Isela, tengo 50 años, ¿qué corte me queda? Estoy cachetoncita. ¿Me hago corte la barbilla tipo pico? ¿Está bien? Bueno, si está cachetoncita, me quiero imaginar que su cara es redonda. A ella le va a llevar volumen en la parte de arriba, le van los partidos laterales o esgados también. No le va el partido a la mitad, definitivamente, y le pueden ir capas como del mentón hacia abajo también. Eso le va perfecto. O sea, nada que el corte parezca que se ve redondo. Siempre cortes que se vean como alargados, con capas, con movimiento, y sobre todo el partido es muy importante siempre, ya sea en el lateral izquierdo o en el derecho, en el que mejor le vaya. Entonces, aquí Isela, ya tienes, pues, algunos puntos o algunos aspectos. Ahorita hablamos también de que viene la moda, pues, unisexe. Esto, ¿qué quiere decir? Pues, los cabellos largos en caballero. ¿Cuándo se recomiendan este tipo de corte? Yo sé que va una personalidad, diría yo, dramática. Exacto. ¿Y cómo es esa? También el creativo. Ah, el creativo, sí, un diseñador o alguna persona que esté como productor en televisión, en cine, ¿no es así? Sí. El cabello largo en los hombres a mí se me hace muy interesante, muy atractivo cuando tienen un cabello que realmente luce, que tienen un cabello grueso, abundante. Entonces, eso es cuando llevas un buen corte, yo digo, paras el tráfico, la gente siempre va, o sea, siempre va a ser el foco de atención tu cabello. Entonces, aquí lo interesante siempre en el corte es que tu imagen sea integral, que luzcas, que hables el mismo idioma en todo, en ropa, en cuidados, en tu cabello, en el peinado, como vistes. Entonces, todo eso la gente es agradable a la vista. Y hablando, por ejemplo, en el caso de las personas que les gusta teñirse el cabello, llámese caballeros, ¿qué es lo que recomiendas o cuáles serían los parámetros para teñir un cabello, dependiendo, me imagino, que del tono de su piel, de sus ojos, etcétera, ¿no? Bueno, tomaremos en cuenta una, qué tanta necesidad existe en la persona de pintar su cabello. Hay personas que por gusto personal no les gustan las canas y prefieren pintarse el cabello. Les aconsejo que pinten su cabello en un tono castaño, ya que un tono negro o castaño oscuro les hace verse como un color negro y les da dureza a su rostro. Entonces, siempre vale más ir como del castaño medio, castaño claro y ir como obscureciendo según la necesidad de, en este caso, la piel y tomando en cuenta el color de ojos. Ese sería el castaño. Y de ahí, o sea, esos tonos así como rojizos o raros ya rubios, o sea, definitivamente no los recomiendas. Esos tonos son como muy alternativos y a veces a los señores cuando se les ve el cabello rojo es porque se pusieron un tinte equivocado, sobre todo un tinte de cajita, que conforme van pasando las lavadas se les ve rojo, se les ve violeta y se nota que traen un cabello falso. Y qué decir, por ejemplo, ahorita me viene a mi mente, pues esos que es para como disimular un poquito que también vienen en cajita, pero que se dice que es para caballeros. Exacto. Son buenos, ¿eh? Los de cinco minutos, definitivamente. Ahora, cuando no queremos pintar todo el cabello y solamente queremos disimular unas cuantas canas, elaboramos esta fórmula que viene en la cajita, la ponemos encima de un peine y pasamos ese peine por encima de nuestro cabello y solamente lo que tome la cabeza, por donde va pasando el cabello, por un lado, por el otro y ya sea por el centro, según la cantidad que queramos disimular. Dejamos cinco minutos, enjuagamos y el resultado va a ser que unas canas sí se pintaron y las otras no. Entonces te da un efecto más natural a que si colocas como nosotras, ¿no? Que es en todo. Sí, que lo, si cambias de imagen de un día para otro, que también hay eso, eso es un shock, porque la gente está acostumbrada a verte con canas y de pronto un día llegas con un cabello oscuro y dicen que te pasó. Bueno, toda la gente sabe lo que le pasó, pero es ir como gradualmente pasar del cabello blanco a un cabello oscuro. Perfecto, perfecto. Y en el caso también, Carlos, tenemos, bueno, ya hemos hablado un poquito del cabello, de la pulcritud. Ahorita, platícanos de lo que sería la barba, de lo que sería también la parte del bigote. Y de ahí, pues entonces vamos a partir en el siguiente bloque. Si deseas contactar a Lourdes Rosales, envía un correo a lourdes arroba lourdes rosales punto com. Y regresamos con lo mejor para bigote y para barba. ¿Con qué quieres iniciar, Carlos? Bueno, con la barba definitivamente. Los hombres que usamos barba, es importante el mantenerla limpia, el rasurarla, el limpiarla continuamente. ¿Hasta dónde la debemos de rasurar? En la parte del cuello. Hay personas que lo llevan hasta donde está la manzana. Lo ideal es justamente abajo de tu mentón, sentimos como un huesito. Y si giramos todo alrededor, esa es la línea que a partir de ahí tenemos que rasurar hacia abajo como para crear una barba elegante, de buen gusto. Hay personas que tienen un poco de sobrepeso y como por querer tapar la papada, cubren con la barba la papada. Están creando realmente una doble papada. Si rasuras tu barba, como lo estoy mencionando, a la altura del hueso que está debajo del mentón, realmente esta papada se va a disimular bastante. Y en base a los tipos de rostro, bueno, una barba de candado les va perfecta y también a una cara ovalada, también les va perfecto. Muy bien. A una cara cuadrada, bueno, ellos sí pueden llevar una barba completa y sobre todo en la parte de arriba la puedes llevar a la altura de la comisura del labio en base a la altura de la patilla en este caso. Y en la parte de abajo, bueno, también lo que mencioné hace un momento. En cuanto a lo corto, lo largo, creo que es muy respetable quien le gusta llevar lo largo su barba. Si es importante que si llevas la barba larga, recórtala. Esos cabellitos que van sobrando ahí, que parecen como púas o como puntitas que van saliendo, son como ladrones de carisma que estás platicando con una persona y te está viendo el cabellito que está más salido de todos. Entonces, siempre hay que tratar de cortarlos y que tu barba, cuán larga sea o del tamaño que esté, siempre se vea limpia. Ahora, dentro de cuando son barbas largas, hay barbas que son ovaladas, barbas que son cuadradas, barbas que son puntiagudas, según la personalidad de cada ser humano. Ahora, esos detalles que dices tú, y lo comparto, los ladrones del carisma, también van a la nariz. ¿Qué hacer con estos cabellitos que está uno observando y observando? O sea, ¿qué les recomiendas, al igual que en los oídos? Bueno, yo les recomiendo, tanto a hombres como a mujeres, yo les digo que cuando, antes de que salgas de tu casa, tener un espejo de cuerpo completo, y yo digo como escanearte. O sea, revisarte que no traigas un ladrón de carisma, un cabellito que está sobrando, un botón que no has abrochado, que está mal arrugada una parte de tu prenda. Y en este caso, el grooming, tanto en los oídos, en la nariz, existen tijeritas o maquinitas que te hacen ese recorte, y que siempre te vas a ver pulcro y limpio. Porque si no, das un aspecto como de sucio, de descuidado, de desaliñado, y eso también habla muy mal de ti. Y, ¿qué hacer? Por ejemplo, de repente, tú tienes por ahí un tip, que ojalá no lo compartas, que es, ¿qué hacer con la ceja? Hay un detalle en caballeros que tú marcas mucho, y es precisamente en las cejas. A mí me gusta, en algún momento, cuando hago un cambio de imagen en un caballero, siempre observo su ceja, qué tipo de ceja tiene, y habitualmente suelo cortar las cejas que están como fuera de su entorno. Aquellas cuatro o cinco cejas que están tanto en la parte de arriba como en la parte del párpado. Cuando limpiamos estas cejas, no las estamos delineando como delinear las cejas de una mujer, sino estamos dejando el mismo aspecto natural de su ceja. Más sin embargo, el ojo se ve más grande, se ve más limpio, y más grato a la vista, definitivamente. Hay que limpiarlas. Y es un tip que definitivamente, pues, nos va a ayudar. Ahora, vámonos al bigote. El bigote, ¿qué hay que hacer precisamente para siempre tenerlo, pues, ahora sí que sumamente sofisticado, sumamente pulcro? El bigote es importante que, una, no dejarlo crecer, porque es como incómodo que estás comiendo, y a veces la comida se embarra ahí un poco. Entonces, lo ideal siempre es cortarlo de manera recta, si tú lo cortas tú solo en el espejo, primero a cero grados, de manera recta, horizontal, después a 45 grados. Si nos agachamos un poco y vemos a través del espejo, nos damos cuenta que hay cabellos que están como levantados, y esos los cortamos a 45 grados. Tal vez esto no lo entiendas, pero si vas conmigo te lo explicaré. Muy bien. Y bueno, que tu bigote vaya también acorde a tu tipo de rostro, a veces hay bigotes que son muy gruesos y que podemos adelgazar un poco. Y también entran ahí los bigotes personalizados, pero finalmente que siempre el contorno del labio siempre se vea muy limpio. O sea, ese es el secreto, nada de que nos pase. Ahora, me toca observar bigotes negros, cejas negras y el cabello blanco. Incluso por ahí hay ciertos artistas que de repente los observamos, o sea, es parte de la personalidad. Puede haber algo así, para mí es demasiado contraste. Sí. Es burdo, realmente, y no se ve congruente. Si vas a pintar tus cejas, si vas a pintar tu bigote, pues ahora sí que es el pecado completo. Pinta también tu cabello para que hables el mismo idioma. Puedes disimular tu bigote con esa técnica de los tintes de cinco minutos, como con una brochita, como que pinceleas tu bigote, pinceleas tus cejas, entonces se ve entrecano, tanto cejas como bigote y tu cabello blanco. Entonces ahí como que estás hablando el mismo idioma. Pero si haces eso de ceja negra, bigote negro y tu cabello blanco, como que hay un brinco que la gente entra como en una confusión, como qué veo el cabello, qué veo el bigote y no es como agradable. Entonces aquí sí es importante, o sea, realmente que vaya con esa armonía. Sí, exacto, no están nada armoniosos en este caso. Ahora, de, por ejemplo, ya a nivel internacional, siendo un poquito más cosmopolita, ¿cómo pudieras definirnos la personalidad de caballeros a través de su barbe, de los norteamericanos, los latinos, los europeos, los orientales, haciendo un pequeño recorrido? Es un recorrido muy interesante, porque en México hoy en día están muy de moda las barberías, las peluquerías, por ende se ha despertado un boom en la barba. De tal manera que hay personas que sí llevan una barba muy correcta, otros que llevan una barba de hipster, que la dejan crecer. Hay otros chicos como que son tan guapos que dicen, yo con la barba desaliñada siempre me voy a ver guapo. Y aquí lo interesante es, no que tan corta o larga la lleves, sí es importante, porque a veces hay unas barbas tan largas que te ves como desproporcionado ya de tu rostro y hasta de tu físico. Lo interesante es siempre, yo siempre digo que hay un corto, un mediano y un largo para cada cosa. Y en este caso en la barba puede haber un largo permitido, pero que ese largo siempre esté, que se vea limpio y pulcro. Eso es en los latinos. Los europeos son como que, ahí son como, o estoy rasurado o llevo barba toda mi vida, pero si llevo barba toda mi vida habitualmente la llevo muy bien alineada. O sea, son pocos hasta los hipsters que siempre están súper bien alineados. O sea, nunca se ve como una persona alternativa descuidada, sino en cada toque son como muy chic, muy personales, creo yo. Y, por ejemplo, en el caso de culturas que son lampiñas, ¿cuál es la tendencia? Por ejemplo, hay muchos asiáticos que realmente no hay, o sea, entonces, ¿cómo suplen o cómo, vamos, balancean en lo que serían sus cortes de cabello? ¿Qué observas más ahí? Este es un tema interesante también porque en base a la cultura y en base al medio ambiente en el que viven, porque personas que son definitivamente así como muy lampiñas, bueno, ahí un corte que esté muy armonioso a su tipo de rostro es como que el mejor equilibrio. Ahora sí que eso también pasa en los latinos. Si no tienes una barba completa, procura que no se vea como aquella ausencia o que se vean como ausencias en tu rostro. Procura que donde, si tu barba solo te da como para tener una barba de candado, es mejor que lleves una barba de candado a que lleves como una barba incompleta. Y, por ejemplo, lado contrario, en los lugares de mucho frío, donde el mismo clima hace que seas como más velludo, bueno, pues allí le sale barba como hasta la mitad del rostro. Y, bueno, allí son personas que se rasuran un día y en la tarde ya parece que ya traen otra vez ahí el vellito aquí en la parte del rostro. Bueno, pues miren, esto de verdad es un tema muy nuevo, muy innovador y nos encanta que Carlos nos haya venido precisamente a ilustrar en un tema que todas en algún momento podemos sugerirle a nuestros hijos, a nuestro marido, a nuestro papá, a nuestros hermanos. Y qué mejor que hacerlo de una forma profesional. Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, ahora estoy en Avenida Terranova 1418. Se llama Casa Lafi. Es un concepto universal en donde existe florería de autor, artículos decorativos para el hogar, uñas, manicure, pedicure, spa y salón de belleza. Estamos entre Colomos y Buenos Aires. El teléfono del salón es 3642-3786 y mi celular es 3310-6372-32. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, Lulu. Y realmente nos anima muchísimo esperarnos la próxima semana. Gracias a nuestro super equipo de producción y a ustedes por escucharnos cada semana. Que pasen muy buenos días. Gracias. 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 ¡Gracias!